Buenas a todos, aquí VayaGT y estamos una vez más en... ¿Qué podría ser mi animal con Leviator y Alex? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Está ahí el pollo encima... Pero no rompas ese árbol, que ese árbol es el... 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 el de... ¿Que ese árbol es de decoración? Tío, pero... Ay... Ay, Dios... Es que ven en 5 minutos que... Ya le has tenido que dar las tijeras al niño... Que se las ha hecho él... Bueno, en el anterior episodio hicimos esto, que ya iba y bueno... Ya ha funcionado perfectamente... ¡Ya funciona así, por fin! Y el problema era el taladro, que era demasiado... Hasta luego, compañero... Está pues, ha ido... Se ha asustado... Ya ves... El problema era el... Alex, estás bien... No he dicho una palabra hasta que empezó el episodio... Ah, pues bueno... Alex, a veces ha parecido... Era esto, porque necesitaba a Mil y el otro que está aquí... Bueno, estaba aquí... Estaba aquí... Bueno, pues una noción de estaba... Os consumimos a 2.000... Entonces... Bueno, ¿qué? ¿Lo encendemos? Sí... Hay que darle potencia a esto... Y hay que esperar a que coja potencia, porque... Y ahora, el enchufamos... Aquí... Por fin... Por fin... ¡El autominner funciona! ¡Sí! Bueno, pero... Bueno, estaba cogiendo potencia... Es por eso, ¿no? Sí, hay que subirle ahora la potencia... Cuando más coges en el arranque... Por fin esta basura funciona, tío... ¿Qué? Bueno, espérate... A ver si... Seguido sin previo aviso... Qué raro, tío... Bueno, vamos a ver... Ya dejo a ver... No, espera... Está subiendo la temperatura... Sí, sí... Es que está en decline... Tiene que... Está lo del... Me cago en... Zombie... Vale, ahora... Voy a hacer... La sala, venga, va... ¿Vas a hacer qué? Las alas... Ah, vale, las alas... Bueno, vamos a permitir... Que Alex se ocupe del Tinkers... Mientras nosotros hacemos otros menesteres... Ahora, tío... Ya ha arrancado, bien... Ya ha arrancado... Bien... Ahí está, ahí está, ahí está... Ah, se baja la potencia... Bueno, salte... Bien... Entonces las cosas las pilla... Y las va tirando a este cofre... Entonces de momento no ha pillado mucho... Pero bueno... Algo es algo... Entonces luego esto lo moveremos la máquina... ¡Pic! Dos bloques para allá... Y a seguir... Ponemos dos cables más... Y ya está... Y a correr... Y así podemos hacer... Tenemos que dejar... Cada vez que hagamos un agujero... Tenemos que taparlo con algo... Pero en plan... Que se vea que es un agujero... Entonces dejaremos todo esto y un agujero... Ayer con 230 iba, tío... Y ahora no... Con 230 le falta potencia... Ir a por horas... A veces le apetece a las otras veces no... Pues le voy a poner 200 como estaba... Y ya... Yo... El día que esto de un diamante... Ya me daré por satisfecho... Yo no... Porque podríamos tener más... ¿Eh? Podríamos tener más si lo picamos... No, ya... Pero a ver... La cosa es... Que ya hemos conseguido esto... La cosa no es que sea productiva... La cosa es que lo hemos hecho... En el tiempo que estuvimos haciendo esto... Habríamos encontrado 60 diamantes... Leñe con los trozos... Hay que hacer una valla... Bueno, pues ya que hemos hecho esto... Iba a ser un día de reglas... Exacto... Hoy no vamos a craftear nada... Tranquilos... Que hoy no... Bueno, a ver... Hoy lo que quería hacer yo... Es una montaña rusa... Una especie de montaña rusa... Continua y constante... O sea, que hubiera dos vagones encendidos... Dando vueltas... Que llegara desde la cima... Hasta abajo... Hasta aquí a la fábrica... Entonces yo me voy a ocupar de eso... ¿Me ayudas? ¿O haces...? Yo tenía pensado hacer los caminitos... Tío, para ir a las mierdas... Estas son luces... Sí, sí... Pues actúas caminitos... Y yo hago los... Yo hago la montaña... Ah, claro... Las luces... Querías hacer luces... Querías hacer luces... A los lados de esto, ¿verdad? Sí... Porque no se ve un carajo... Carajo... ¿Y qué han dicho que...? ¿Qué? Ahí va... No, que se me llama minimi... Se me llama minimi... Minimimimimimiza... El Minecraft... Macho pequeñico... Y recochinón... A ver... Vías... Vías, vías, vías... Eh, tenemos un montón... Bueno, voy a coger arena Tenemos que ir a por arena, eh Hay que ir a por muchas cosas, Brian ¿Arena para qué? Porque se nos está acabando Ojo, tío No recuerdo cómo se hacían las vías Lo tendré que sacar de... Oye, algún día me vas a devolver la navaja Lana sube, la navaja ¿Qué es? Toma Las alas ¡Yey! ¡Alas! Eh, yo también quiero, tío ¡Noni! Pues coge dos Thunder Pals ¿Y a estas se le pueden poner cosas? En plan... Tienes que ponerla a otra reparación Pero lo que pasa es que no tenemos... Temos y stone Vale Ya encontraremos Voy a hacérmelo de Manilu Que me he estado un poco pocha Y pues eso Nos falta uno de tinto rojo, ¿sabes? Para hacérmelo a esto ¿Cómo se hacían las vías? Yo que sé Pero en casa creo que hay vías No, no hay No, vale Tío Se le toca buscar cómo se hace una vía Como el día ese que no sabíamos cómo hacer una valla ¿Tas gordas? ¿Cómo se...? Me cago en la... ¿Cómo se llama además? Ahí, raíl Madre mía Con solo un palo ¿Tío? Llego gastando la tira ¿Tienes ahí? Tío, que tienes la navaja, macho Usa la navaja Si no, dámela a mí A ver Voy, espera ¿Uso la navaja? Vale, vale Uso la navaja La última vez que te dejo algo, tío Que me la has robado ¿Qué hago? Que no... Pero que no me la dejaste Que me la diste ¡Hazte otra! ¿De mí que me cuentas? Madre mía, tío Casi me hago una... Una pala de diamante ¿Masas tú una navaja? ¿Qué es una navaja? ¡Ay! Se cae Tenemos... ¿Cuánta piedra... ¡Eh! ¿Qué es eso? Una katana Una katana ¿Cuánta...? ¿Cuánta qué? ¿Cuánta piedra buena tenemos? Que la piedra buena la estoy haciendo yo también Porque la necesito Pero bueno Ahí hay en el horno Vale, no Yo me llevo la del cofre Y quédate tú la del horno Para hacer un bloque era así Te pico de fortuna A la hora de decir Piqui, piqui Piqui, piqui Ahora ya está Claro, luego con su tema aquí Que ya ves ¿Eh? Que ya ves Cada uno hacer sus cositas ¡Hala! ¿Qué ha pasado? Que me deja los dientes en el suelo Coge los que te spawnean Ay, que a gusto construir cosas Y no tener que... Que craftear Diez mil trastos ¡Hero! Con las alas estas Ya no te mueres Y te caes, ¿no? Porque hace así como un huelecito Planeas Bastante mono Me parece correcto Alex dijo que tenía un templo de algo Y nos lo tiene que enseñar, ¿eh? ¡Ah! ¡Ostras! ¡El templo! Alex, vamos a ver tu templo ¡Ah! Vale Llévanos hasta tu templo Que la cámara... Que nos dimos cuenta Que la cámara nunca lo había visto ¿Eso es Manilum, ya? Sí Y acabo de hacerlo Dieciséis De Manilum No puedes Te vas a hacer solo espadas Pero a Zarcos también, ¿eh? Pues si no hay Habían treinta y dos lingotes ¿Y cuánto cuesta hacer una espada? Maldito seas Te estás haciendo tot Bueno Maldito egoísta Pero bueno Te dejamos No, no Si tengo que ir a por más Que... Es más Eres feliz, ¿no? Pero llévanos a tu... A tu lugar feliz Pero vamos por... Es que eso gasta un montón, ¿eh? La cosa esta de... La placa esa gasta un montonazo Nos quedan dos Madre mía Vale Acordaos De que... A ver De que tengo un sable de más ¿Tenemos caucho? Pues tienes un sable de más Pues dale el... El viejo a Brian ¿Eh? ¿Tenemos caucho? No, lo gastamos casi todo Bueno, va Llévanos a tu templo Rápido Quiero seguir con eso Vamos Podemos ir con este volador ¿Sabes que si le tiras una flecha O una lanza A la cosa esta voladora Sales disparado 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 Que si le tiras una flecha Sale la flecha disparada Brian ¿Qué? ¿A TTP? Voy, ahora me hago TTP Me mola porque siguen vivos Claro Este es el templo de Alex Que lo hice una vez Y aquí se quedó Que metió no sé cuántos golen de nieve Y aquí están Y aquí están Nadie les dice nada Nadie les pega Nadie se mete con ellos O sea que están bastante bien a gusto Y este es... Hasta que venga yo Hasta que venga yo Con un cubo de lava un día Y como esto está siempre en día Mira tú Este es un infiltrado ¿Eh? Sí Este está cumpliendo sus sueños Él quiere ser un golem de nieve Lo que pasa es que La sociedad no le deja Es como lo del Transgénero y tal Toda la gente que quiere ser mujer Y la sociedad se lo impide O viceversa Vamos pa' casa, ¿no? Vamos pa' casa No, ahí ha sido más pa' devolver que... Había aquí algo pa' subir No Nunca hicimos por aquí pa' subir ¿Qué haces? Te estoy subiendo a lo tonto ¿A lo tonto? ¿Cómo? Pues me voy a hacer el camino Bueno, yo he estado haciendo un grifo Maldito sea Se lo sabe de verdad Oh Ah, sí Y en serio La navaja me hace falta Toma tu navaja Búscame No, no Búscame uno de... Al menos uno de color rojo, tío No tenemos No Falta uno Por eso te lo digo Pues yo qué sé Habrá alguna flor por ahí Estoy viendo una de aquí Voy a nedar A nedar No te lleves el pico bueno El pico tengo el azul Ah, vale, vale, vale Ese es el necesario para pillar al manilum Sí ¿A qué bajo yo aquí? Yo soy un poco tonto Piqui, 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 piqui ¡Oh, no! Alex, con estas alas ya no puedo hacer mi truco de subir rápido por la escalera Si vas saltando mientras subes Va mucho más rápido ¿Subes saltando por la escalera? Por la escalera hasta que subes Y vas saltando mientras subes Va más rápido Ah, vale Vamos a despegar a Alex y dice Está en otra dimensión Y yo, what? O sea, está en Se ve a otra dimensión Capotas, tío, que tiene autosubida Es tonto, pero a veces es un cuñazo a veces No, pero La cosa es acostumbrarse Tiki, triki, 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 mon amour Tiki, triki, 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 el martillo no está aquí, tú ¿Estás ahí al lado de la esta? ¿Yo? Sí ¿De la fábrica? Sí 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 Súbete el martillo, de paso, porfa Si no, mucha molestia ¿Lo tenemos aquí abajo? Sí, está en uno de los cojones Voy para allá Martillo, martillo, martillo Mira, tenemos dos llaves inglesas Martillo Ya, voy, yo hice una Martillo, martillo 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 Uy, espera A ver, toma tu martillo Gracias ¿Te he dado la navaja al final? No, te he pedido el tinte Que no lo, no sé dónde está El tinte Tinte Claro, si te he dicho que no había Tú que sí, que sí, que sí Vale Vale, otro día Hay que poner aquí farolas, eh No quiero Te reviento Lo voy a seguir un poco Ay, 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 que tonto soy Hasta luego A ver, ya no morirás si quedaste muy alto No Eso es bueno Es un factor Es un factor menos Que no tienes que tener en cuenta Un pastor, ¿has dicho? Un factor Un factor Un pastor menos, ¿sabes? No he entendido Claro Claro ¿Un qué? Un pastor menos Sí Claro, eso Malditos, malditos pastores Pastores de mí Vamos a ver la canción A ver cómo explico esto Necesito el creativo ¿Para qué? Para volar y hacer esto ¿Y qué es eso? La cosa esta Joder, ¿qué? Como la de la escalera Pero no voy a gastar ningún bloque O sea, todo lo que gaste Lo tiraré después ¿Pero volar para qué? ¿Para hacer esto? Es que no sé qué estás haciendo Si me lo dijeras Pues ya está Las vías que llegan hasta Ah Uno Dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve Diez, once Y tiro once bloques Seis, siete, ocho Nueve, diez Once, doce Trece, catorce Quince, seis Madre mía No puede ser No, tú no Tú no No mueras Ya, porque el gano muere de una espada Pues cuánta vida tienes Vale, muerto ¿Qué has hecho? Menos mal que he echado la bota Mientras no oiga Spetko murió Intentando nadar en lava Yo estoy muy tranquilo Es gracioso Porque había un agujero El cual te llevaba A la piscina de lava Seis, seis Seis, seis Seis, seis Seis, cuatro Igual Tengo carbón Pero no Ya se me ha salto ¡Hala! Me he caído Me he caído ¡Hala! Cáete más Pues yo caso Vale ¡Ay! Ha petado un creeper ¿Ya la has liado? Ya la he liado La que ha liado pollito Sabe un agujero muy feo ¡Arrega! He perdido un montón de vías Cago en la leche Cago en la leche Bueno No pasa nada Pero ¿Cuántos zombies hay aquí? Hay que iluminar esto Está lleno de zombies Brian, ¿tú sabes lo bien que se juega con el F1? No Pero ¿Quieres verlo? Ahora mismo no puedo Vale Ya lo veremos Joder Del estornudo Te has cambiado de modo De jugar, ¿eh? Le he dado a la T Fíjate Si me ha durado Y me ha dado fuerte Que le he dado a la T Me he puesto a escribir Del estornudo Ya que estás abajo Te voy a tener un cable rojo ¿En serio? Si No sé si tenemos, ¿eh? Si, si que tenemos Lo estoy dudando gravemente ¿Cable rojo? Pero luego hasta Ah, si, si Si que tenemos Voy para allá Toma tu cable Gracias Vale, ahora hay que hacer Lámparas Las Ecolife ¿Eh? ¿El qué? ¿Qué hay que hacer? Lámparas Ecolife De estas ¡Ale, coche! ¿Qué coche? Ah, una grúa Que pasa por debajo de mi casa Ah, pues por la mía Está pasando un avión Siempre tienes que ir ganando Sí Siempre ¡Ale, coche, coche, coche Con los enemigos! Oye, ¿dónde había Piedra luminosa? Ah, vale, aquí Eh, glowstone ahí Pero no nos queda Mucha, ¿verdad? Pues está Típico No sé si Yo creo que No recuerdo que yo gastara Pero creo que gasté para algo Pero no me acuerdo Pues si tú no lo sabes Esto me va a seguir Guay, ¿de qué va esto? Bueno, pues nada Mira atrás el cláster ¿Qué va esto? Aaaaaaah ¡Ai! Cago en los enemigos Que pesados que son Madre mía, un zombie me ha dado dos cabezas ¿Eso es posible? Vale, a ver Un zombie me ha dado dos cabezas Me he quedado loquísimo No se puede poner una vía sobre un enúfar, ¿verdad? Es demasiado épico para ser real ¡Qué marzadea, tío! A lo mejor hay que faltan más turbinas ahí abajo Pues igual, voy a hacer las turbinas Ahora, ¿qué he hecho con el martillo? Te lo he dado Ya, ya, lo he cogido No es mi culpa Estabas a puntito de echarme la culpa, seguro ¿No? ¿Que no? Se lo llevaba encima A ver Esto aquí Esto aquí A ver Vale, esto va por acá A ver, voy a coger agua Hay agua por aquí arriba Infinita, sí Te vas a reír Dime En el estado voy a quedar sin hierro No, abajo hay más, ¿eh? Ah, muy bien Eso me tranquiliza Papá, 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 papá Ahí va ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada, nada ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha petado? Nada, nada, no ha petado nada ¿Qué ha petado? Igual te has quedado un poco sin escalera ¿Qué dices? Un creeper No, que le ha picado sin querer Bueno No es nada irreparable, ¿verdad? Bueno Adiós Hasta luego Se va sin avisar Podría ser más considerado Vamos cuando llegues No quiero Lo de la espada con B-heading Al final cansa un montón, ¿eh? Por las cabezas Por las cabezas Yo cada vez que pillo una La coloco donde sea Está la casa llena de cabezas ¿En casa tenemos cobalto? No Sí, sí, espera, sí Hay un montón de bloques Bueno, no Hay un bloque, creo Creo que había dos Y uno lo fundí Para mi espada Y el otro no Qué bien episodio del silencio Cada uno la suya Es de relax Es lo que hay Nadie molesta a nadie Sabría que poner Meter el mod De la piña colada No, hay un mod Que mete una piña colada Y si al atardecer Te tomas una piña colada Metido en un Sentado en una maca Te vas a una dimensión Tropical ¿Qué dices? Te lo juro Ese mod existe, ¿eh? Yo no lo he visto nunca Yo sí O sea, ese mod Sé que existe Si te gusta Piña colada Ti, 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 ti Ti, ti, ti No En serio, tío Por lo que encuentra ¿Por qué no me has hecho? ¿Caso? ¿Amor? No Había hecho Dos de Cada vez que has descable De este azul Te hace seis Pues había puesto Para doce Y más He hecho seis Solo Me va a tocar Hacer los otros dos Seis a otra vez No sé No sabía Que si ponías Default Channel 1 Y luego lo ponías Portátil Se autoconectaba Sola en la parola Así que aquí estoy Quitando y poniendo Ahí era creativo, ¿no? Estoy colocando bloques Quince Seis Aquí no llega ya ¿Qué? Vale Nada, demasiadas lámparas Creo que tenemos Un transformador Sin poner Voy a usarlo Un No me suena Uy Espera No te la sabes, ¿verdad? No Apagao Imagina ¿La No te la hemos alcanzado en vida? Sí Pues no tengo ni idea ¿Me ha dejado Trabajando ahí? Pues no sé Pues es lo suyo, hombre Dejarla ahí, ¿no? Y ahora lo hemos hecho Sí, ¿no? Sí es Lo suyo es que ocurre Para algo ha nacido Tú verás que al final Seré rentable Cuando cojamos 200.000 diamantes Ya Ya te veo ya A ver Prueba de fuego Test 1 Sobre vagonetas ¡Pum! Ya explota Ahí Vale Ha fallado Ahí va ¿Ales? Espérate Me está presionando un gas Ahora sale ¡Hala, aparta! ¡Pum! Vagoneta Ahí ¡Hace, weé! La vagoneta con dinamita es Explosiva La gracia es que Es una combinación explosiva La gracia es que sea Un tren bomba ¿Cómo va el rollo? Ahí va O si la bomba sería O sea, desde que has dicho eso Hay un gas que me está bombardeando Seis Uno Uno Dos Dos No sé contar ¿Te vas a contar? Muy bien Tres Tres Cuatro Cinco Y seis Ahí va Esto no va a funcionar Creo, eh Voy a tener que hacer más Estas de oro Más vías de oro Va a haber que hacer Vaya Muchas más Esto solo no avanza La idea es que avanza solo En esta versión va muy lento La 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 vagoneta Así que na' ¿Cuánto llevamos de episodio? Madre mía ¿Qué? Treinta y cinco minutillos Te lo juro Lo he estado cronometrando ¿Lo dejamos ya? Lo que quieras Ah, yo lo dejaría ya Pa' que no Sabes No sé A ver Dame eso un momento Y lo dejamos ¿Cómo van las luces? Bien Te voy a poner un transformador Vale Pues yo he hecho Tengo una mochila Y yo no sigo Ya está arriba de mierda Va a haber que hacer Otro episodio de mina Sí o sí Pues por ejemplo El oro se nos acaba de Terminar No me imagino De quién puede ser la culpa Pero ya no hay mucho oro Y reston Tampoco nos queda casi Y you like piña colada Hostia Chala Ya te puedes poner la calabaza Por Perdona Se ha dicho un taco He dicho Ostras No, 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 no Bueno, me voy a dejar ya el episodio Para aquí Y no ya que ¿O qué? ¿Ha dicho un taco? ¿Pero no decía que se acaba ya el episodio? Sí, yo he dicho muchas cosas Pues para el siguiente Pues para el siguiente Si eso me la pongo Para el siguiente te la pone Vale Un saludo Y hasta el próximo Adiós Vamos a voltar ¿Hm?